Música Porque era un ángel lleno de luz y con sus alas de brujas doradas al cielo voló Y con las alas llego a los ricos del inmenso cielo Y con tristeza de brujo a la virgen de su creación Tengo el alma tránsita de plena, no es mi madre que me está llorando Al bajar a la posa de mi cuerpo, bendito sea Dios Ay, mi bendita, que me lo agradezco, viviré en tu reino Más yo quisiera volver a la tierra donde mi mamá Para darme un consuelo sus venas y besar sus cabellos bateados Y decirte que estoy a su lado por la eternidad Si yo pudiera traerla conmigo, sería tan sillosa Una costuma de vivir sin mi madre, que lejos está Concederme de privilegio y dejarme volver a la tierra Pues mi madre se quedó durando en la soledad Si yo pudiera traerla conmigo, sería tan sillosa Si yo pudiera traerla conmigo, sería tan sillosa Concederme de privilegio y dejarme volver a la tierra Pues mi madre se quedó durando en la soledad ¡Suscríbete!